Hola de nuevo, tras mostrar cómo es una apnea estática, hoy vamos a hacer una apnea dinámica para saber cuántos metros podemos avanzar bajo el agua. Usando una amplia piscina, con el mismo traje, nuestras gafas, el tubo, nuestras largas aletas y un lastre de 4 kilos, nos relajaríamos flotando boca abajo y respiraríamos normalmente durante unos 8 minutos, que emplearíamos para visualizar lo que vamos a hacer, recordando sobre todo ya al principio, que a la primera contracción del diafragma, ya nos daremos la orden de salir a la superficie. Una vez bien relajados mental y físicamente, iniciaríamos la preparación de la apnea y tras la séptima exhalación máxima de nuestro dióxido de carbono, inhalaríamos el máximo de aire descendiendo nuestro diafragma y después ampliaríamos el cubicaje pulmonar gracias a nuestros músculos intercostales sin sobrellenar los pulmones, tras lo cual ya nos sumergiríamos sin tener que batallar contra nuestra flotabilidad positiva porque estaríamos lastrados con 4 kilos. Y como es de rigor, se tratará de avanzar, compensando los oídos si es necesario, de la forma más hidrodinámica posible, o sea, manteniéndonos lo más recto que podamos con los brazos cerca del cuerpo y aleteando amplia y rítmicamente con las piernas semirrectas, pues si las doblamos en exceso nos iremos frenando y eso que no conviene en absoluto, sobre todo cuando estamos regresando a la superficie, se llama hacer la bicicleta. Aunado a este consejo, también conviene reseñar que se debe de aletear evitando en lo posible que las aletas se diagonalicen al pedirlas que realicen el movimiento de impulso, pues entonces no podrán impelernos bajo el agua como es debido. Y para evitarlo, hay que controlar los tobillos y los pies conscientemente. Y para finalizar, al practicar estas apneas se trata de avanzar sin mirar hacia adelante continuamente, lo cual consumiría el oxígeno correspondiente al esfuerzo de mantener los músculos dorsales y del cuello en tensión. Y por eso, lo suyo es ir mirando hacia abajo y de vez en cuando comprobar que nuestra dirección es la correcta. Y sabido todo esto, toca ahora irnos al mar para practicar apneas dinámicas a muy escasa profundidad para conocer la distancia máxima que podamos avanzar hasta que el diafragma nos indique que hay que volver a la superficie. Y cuando ya lo sepamos, ya sabremos que podremos descender teóricamente a la mitad de dicha distancia. Es decir, que si podemos recorrer 40 metros en apnea dinámica, también podríamos descender a 20, compensando la presión de los oídos y subir inmediatamente. Pero como lo que deseamos es poder quedarnos un ratito a intentar pescar, solo descenderíamos a 10 metros. Y tras disfrutar del asunto, subiríamos sin dilación alguna tras sentir la primera contracción del diafragma. Como veis, se trata de conocer personalmente cuántos metros podéis avanzar bajo el agua, cuánto tiempo podéis durar sin tener que subir a la superficie y, sobre todo, cuántas contracciones diafragmáticas podéis aprovechar antes.